Hola Bichos, bienvenidos al canal de Bichos Green Acuario. Hoy os vamos a enseñar un tipo de aireador que es poco conocido, poco visto, aunque nosotros llevamos más de 8 años trabajándolo aquí en tienda, que sería este tipo, un aireador que va sin corriente, va con pilas. ¿Qué es lo bueno de este tipo de aireadores? Pues que si por ejemplo tenemos un acuario hospital y tenemos que meterle oxigenación mientras está en tratamiento los animales o en cuarentena y no tenemos más enchufe o lo tenemos en una habitación donde no tenemos posibilidad de llevarnos otro tipo de aireador, le podemos poner este, le ponemos dos pilas y andando. Que por ejemplo tenemos que, un problema de falta de oxígeno, ¿vale? Por ejemplo en verano que se nos va la luz de la casa, necesitamos meterle oxigenación al acuario sin falta y no tenemos luz para encender, o sea, para enchufar los aireadores normal y corriente. Tenemos también esta posibilidad. Otra opción que no tiene nada que ver es con los acuarios. Por ejemplo, nos queremos ir de pesca y queremos mantener unos peces mientras fotografiamos y tal. Pues también nos sirve en un cubo. Tenemos que transportar peces de una casa a otra, de una provincia a otra. Llevamos en el coche y queremos llevarlo con oxigenación. También nos sirve, ¿vale? Porque como ya he comentado, va con pilas y no necesitamos enchufarlo a corriente. Entonces os voy a enseñar un poquito cómo viene. Esto sería de la marca Marina, que le distribuye Hagen. Ya sabéis que es calidad alemana, ¿vale? Entonces, viene tipo como una maletita, ¿vale? Con nuestra salida de aire, con nuestro botón de on-off, con nuestro enganche. Esto para conectarlo en... Esto se verá por aquí. Enganche metálico. Para conectarlo en el cubo donde lo vayamos a poner, o en el acuario, si no tenemos sitio, va a ponerlo por debajo, ¿vale? Abrimos lo que es el aireador y vemos ahí el cuerpo de la bomba. La cual ya de fábrica nos viene con un poco de tubito y nos viene con una piedra difusora. Lo he comentado. Esto tiene el mecanismo de un chupete. Se le ponen las dos pilas, se cierra, se le pone su bomba, se le pone su piedrecito. Lo vamos a sacar para que la veáis. Que estas dan bastante burbujitas. Hace redondas. ¿Vale? Lo ponemos. Y esto con nuestras dos pilitas, le damos a nuestro botón. Y listo. Y ya tenemos para meter oxígeno, para tener más movimiento de agua en los acuarios, sin tener que enchufarlo a la luz. Esperamos que haya resultado de utilidad. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!